caray, caray ya, no, 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 no ya, no, no, no hay internet ya, listo, ya cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños feliz te deseamos a ti bravo la vela, la vela la vela se ha molinado se ha hundido la vela se apaga de momento en el aire mi deseo es largo ya bravo el cumpleaños de un indio es de la selva es de la selva y si no come nadie ya solito soldado ya 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 cuento ahí con Mario la dos ya 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 gracias ya 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 ya